Vamos a ver qué pasa. Este viernes se llevó a cabo la premiación de los favoritos del público de Premios TV y Novelas. La telenovela que yo no creo en los hombres de Gisiel González arrasó en varias categorías. Estoy muy contenta Héctor, la verdad es que yo creo que siempre el reconocimiento por parte de la gente es lo más bonito y pienso que además el hecho de que hayamos ganado mejor pareja y mejor beso significa que la gente vio nuestro trabajo, le gustó. Gabriel Soto fue elegido también como el más guapo. Creo que fue la emoción, la verdad es que no sé ni qué decir, nos dieron tres premios uno tras otro y lo único que puedo decir y las únicas palabras que me salen del corazón es gracias. Gracias a la gente porque estos premios del día de hoy la gente decide, la gente vota. Asela Robinson subió al escenario en dos ocasiones, la primera al ser elegida como la villana favorita y la otra cuando recibió el premio en la categoría cachetada favorita junto a Fabiola Guajardo. Mi permiso, ¿estás de acuerdo? ¡Estúpida! Muy chistoso que nos den una por una cachetada, pero es un honor que de tantas que se dan las novelas hayan escogido esta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La historia producida por Giselle González también fue reconocida en la eterna mejor dirección de escena, mientras que Flavio Medina fue elegido por el público como el villano favorito. Agradecidos porque fueron meses de trabajo en los cuales hicimos un equipo increíble y un equipo que creo que marcó el corazón de todos, en especial la verdad el mío, sí. Y bueno, pues agradecidos con el público por tanto apoyo. Surya Vega recibió el trofeo como la más guapa en esta ceremonia, que también se transmitió a través de Televisa.com. Lo que la vida me robó ganó como mejor guión o adaptación, pero fue mi corazón es tuyo la elegida por el teleauditorio en la categoría final favorito. Dicen los que saben que la voz del público, la voz del pueblo es la voz de Dios. Gracias por hacernos su favorito. Playa Limbo, la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera junto a Laura Zapata y Rocío Banquels pusieron a todos a bailar en esta noche de fiesta. Por la alfombra negra desfilaron varios famosos como Alejandra Ábalos, Fernando Allende, Marilea Andrade y Ariadne Díaz. Esto se vuelve una noche bien bonita porque es como el pretexto así para que uno se arregle guapo y verte con los amigos que te ves siempre. Entonces, la verdad es que es una noche bien padre de sorpresas. Ingrid Martz, Rosana San Juan, Aleida Núñez, Tongo Lele y los fabulosos noventa también se hicieron presentes en esta noche de estrellas. Directamente desde Univision arribaron Danilo Carrera y Yomari para agradecer el cariño del público mexicano en este majestuoso evento. Hemos tenido una fanática muy engaged, muy concentrada con nosotros, siempre respondiéndonos, escribiéndonos. Entonces, ver que se volcaron a votar todo el día por nosotros es increíble, la verdad. Andrea García y Héctor Vargas, hoy.